Hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo videito Y ahora vengo con un video de maquillaje Vamos a poner esto de stitch Esto de stitch Para maquillarlo en verdad Y me estuvieron pidiendo Bueno alguien me pidió que hiciera un video de maquillaje Con la paleta Una niñita me dijo que quería este maquillaje Para quitarle el maquillaje a la mamá y pintarse ella Entonces ahorita nos vamos a comenzar a maquillar Yo le voy grabando todo lo que yo hago pues el proceso Y pues decirle yo no me sé maquillar Pero vamos a hacer el intento A ver como nos sale Vamos a hacer el intento y le puedo mostrar como es que yo me maquillo Y pues ahí van a decir varias personas que yo no me sé maquillar Pero si yo estoy aclarando que yo no me puedo maquillar Pero me gusta el maquillaje Entonces vamos a hacer eso ahorita Bueno miren que hace ratito me bañé y ando mojado el pelo El pelaxo Me lo voy a amarrar Y pues lo primero que voy a empezar a hacer Ya tengo limpia la carita Es poniéndome Base Yo casi no me he hecho base Pero ahora me voy a poner Es que ya no tengo casi base Pero Vamos a echar así Fíjense que en la frente casi nunca me he hecho nada yo Ahorita vamos a difuminar Y yo para difuminar mojo la esponjita Ahorita vamos a terminar de difuminar Porque no les quiero dejar largo este video Bueno ahorita ya vamos Ya me difuminé todo miren Vamos con este corrector Que me lo compré allá en la tienda chino Y pues no me Bueno Ya me he echado de esto Y siento como que lo mismo me queda Las ojeras Pero es que yo he visto que para Que no se le noten las ojeras A uno tiene que echarse no sé Uno por lados como oscuros Luego Primero Y luego el Esto Ahorita Ya estamos terminando casi de difuminarnos Aquí el Corrector Y voy a ver Que más me voy a echar Que colores me voy a echar ahorita Se me había olvidado el contorno Mi nariz es panda pues Para que no me vayan a estar diciendo Egu 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 Que panda es tu nariz O cosas así Vamos a difuminar Pero vamos a buscar otra brochita No sé Pero yo siento que esta brocha Es La mejor que tengo Es que bien Como que difumina Más ligero pues Y todo Ando un poco mal De la gripe Pero Aquí Siento que ya quedó Y pues para escoger el color Aquí lo voy a escoger Como ustedes Ahorita Voy a ver Ando un chorro Anaranjado Y este color De camisa Como Veis Así que vamos a escoger Un anaranjadito Y un beige Uy Lo puse al revés Ay Miren que este volado Esta paleta Tiene un montón Un montón De voladitas De colores La verdad Ya sé que me voy a hacer Miren Estas no vienen Pegadas Creo yo Porque Estas las compré En Temo Y miren Que ligerito Se me arruinaron Pero Ya pegadas Es porque yo Las lavo seguido No me gusta Como Mantener Chucar las cosas Ahorita me voy a hacer Esto rápido Para que Para que ustedes No se aburran Con este tutorial Bueno Ahorita vamos a proceder Por el anaranjadito Ah Espérense Decirles que a mi Me gusta echarme Esto Aquí No Como para Que Uy Para que se note Pues el anaranjado Allí Ahí Si se va a notar El anaranjado Confíen En el proceso Que era eso Vaya Con un color Anaranjadito Ustedes agarran Y hacen así Agarran Y hacen así Y van a Ay No Se me arruinó Definitivamente Vaya Van a agarrar Aquí así Confíen 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 Le van a hacer Aquí así Es que fíjense Que no veo Otro anaranjado Fuerte Anaranjado Fuerte No Solo este Pero esto Tiene que terminar Así 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 Ya le vamos a echar Otro color Para que se mire Más repintado Ahorita vamos Con este otro Ojo Bueno Que Si ustedes ven No se nota Entonces Vamos a cambiar Un colorcito Más Encendido Pues que se pueda ver Y ustedes lo puedan Notar Que iba Ando Pintada De ese color Va a ser Como un color Pino Ya van a ver Cómo me va a quedar Este maquillaje Ahorita se mira así Pero ya van a ver Ya van a ver Voy con este ojo Con este otro Y para difuminarlo Vamos a hacer así Para quitar excesos Ahorita vamos con otro procedimiento Que estoy viendo una foto Que escogí de maquillaje Ya por último Le voy a dejar Me voy a tomar una foto Y le voy a dejar el maquillaje Que intente hacer Y me quedo mal Bueno Ahorita va Un café Oscuro Oscuro Eh La verdad La verdad La verdad La verdad Este maquillaje No me está quedando Como yo Como lo vi en la foto Pero Lleva Lleva cafecito Aquí yo me lo voy a arreglar Porque si se fijan Un poco Pando Y Luego voy a Seguir con lo demás Les voy a mostrar Bueno Les voy a mostrar Que más sigue de aquí Porque Estoy viendo Como les digo Solo los colores Porque Igual No me queda Tampoco Ahorita vamos Con otro Colores Ahorita Todo este Esto Va Moradito Encendido Confían En el proceso Me estoy viendo En el espejo Me chorreé Todo Ahora que ya Ven Como esto Más clarito Tenemos que darle Un color beige Miren que aquí Está haciendo Gran calor Ahorita voy a echarme Un colorcito Beige Ay Yo piel Me estaba dando Así que no podemos Echar un beige Aquí Aquí Solo esta parte Me voy a echar Con esta Porque Ya no tengo Más Le voy a poner Aquí Para que ustedes Puedan ver De cerca ¿Ves? Pero miren Si yo me Abo Aquí Se mira Perfecto Pero miren Aquí Raro Ya nos Echamos Ya nos Echamos Beige Ahorita Nos vamos A echar De este Le voy a mostrar Que me voy A echar Me voy A echar De este Brillantito En medio Para ver Cómo va A quedar Esto Así que Ahorita Nos vamos A echar Ese Brillante Y para Aplicarme Ese Brillante Voy a Ocupar Esta Otra Bronchita Se Parece A esta Pero No No es Igual Aquí Aquí Vale Pues Nos vamos A aplicar Este Brillante Este Nunca Lo he Usado La verdad Me lo voy A terminar De aplicar Porque Tengo Que Estar Viendo Cómo Va Más O Menos Así que Me lo Voy A terminar De aplicar Decirles Que se Me había Olvidado Un paso Muy Importante Que es El rubor Quiero Queda Como Payasa Es Que me Intenta El rubor Miren Así Y así Queda El maquillaje De aquí En los Lagrimales Tengo Que echarme Como Un Iluminador Blanquito Aquí Y Le muestro Ya cuando Este Terminando Igual Aquí Me tengo Que echar Vino Con color Vino Encendido Aquí Va Quedar Bien Bonito Me Voy A echar Vino Como Ya les Estaba Diciendo Que Me Tengo Que Echar Vino Aquí Aunque Yo No Se Ay No Que Rara Me Miro Ahorita Ahorita Nos Vamos A echar El Iluminador Que Les Estaba Diciendo El Iluminador Me Lo Voy A echar Con Este Es Como Así Aquí Tiene Que Ir Blanquito Como Un Iluminador Blanquito Tiene Una Fotos Así que Me solo nos falta el pestañol aprovecha el pestañol ahorita pestañol y pintalabio bueno ya me peiné las cejitas y ya me eché el pestañol y así se mira por ahorita y lo que falta es el pintalabio me siento bien rara y compré este pintalabio igual en la tienda china nos lo vamos a echar porque no me echado ay miren vejo un puntito negro ay ya me lo quité ah bien ya me había echado así se mira pero me voy a echar bien que toda la placa me voy a echar lip gloss lip gloss no sé cómo se pronuncia gloss pues me voy a echar gloss miren que tengo este de stitch y tengo este otro y los dos son bien bonitos ya se secó y siento que cuando se seca uno se tiene que echar de esto porque si no es como que se quebra el labial no sé bien raro miren así nos quedó el maquillaje cuánto le dan a y le voy a poner la foto yo sé que no me quedó nada igual porque ya vi la foto pero me gustó ahorita le voy a poner la foto y miren yo mostrándole bien para que ustedes vean y pues yo sé que está raro o feo pero así aprende uno así voy a aprender así que así me quedó este maquillaje para mí está bonito la verdad se me mira bien bien mala me veo con este maquillaje así que ustedes comenten cuánto le dan del 1 al 10 saben que estaba viendo bien la foto y la muchacha lleva como no es delineador negro ni nada sino que es como pintura de ojos negrito hacia la orilla pero yo así me lo dejé porque porque no puedo hacer eso y no vaya a ser que arruine mi hermoso maquillaje entonces por eso me lo dejé así pero aquí lleva negrito todo eso así que yo hasta acá le puedo dejar este videito espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video chao chau 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 ¡Suscríbete!